Música Música El 24 de la Cua de Mascotas Comenzamos con el primer La primera catica A ver que está allá de Se va a ir por el frente el espectador es un gatito de nombre con archivos policía a ver señores que pasa por aquí adelante la cazarela una cazarela una cazarela una cazarela una cazarela una cazarela una cazarela aquí está el gatito de nombre salamino a ver si está en la coche a ver 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 Adelante, Adelante, Tarzán con su vestimenta comando. Adelante, 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 Tarzán con su vestimenta comando. Adelante, Adelante, Tarzán con su vestimenta comando. Adelante, 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 Tarzán con su vestimenta comando. Adelante, 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 Tarzán con su vestimenta comando. Adelante, Adelante, Tarzán con su vestimenta comando. Adelante, 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 Tarzán con su vestimenta comando. Adelante, 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 Tarzán con su vestimenta comando. Adelante, 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 Adelante. Adelante, 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 Adelante. Adelante, 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 Adelante. Adelante, 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 Adelante. 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 Pero morir con el corazón roto 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 Y morir con el corazón roto Miren acá la cámara Miren acá la cámara Miren acá la cámara Miren acá la cámara A ver, hermanos comuneros, en esto vamos finalizando este concurso de Descarga de Marquetas. Agradecer a todos los participantes el día sábado se para hacer la entrega de los premios. Por favor, muchas gracias a todos.